El árbol que se llama, ¿sabes quién te recuerda? El árbol que se llama, hablamos de la zona. Teberinto. Teberinto. La moringa. Entonces, a mí le vamos a contar que tienes semillas. Tienes con tu parcela. Tengo un palo, pero puedo conseguir semillas. Miren, la compañera nos ha traído esta presentación de Guatemala. Miren en foto lo que hace este árbol. Yo les decía que le aman el árbol de la vida. Les voy a leer lo que dice la etiqueta. La moringa tiene 10 veces más vitaminas que la zanahoria. 15 veces más potasio que el banano, que el guineo. Y 7 veces más gaseo que la leche. 25 veces más hierro que las espinacas. 9 veces más proteínas que un yogur. El árbol de la vida. Úsalo a diario en salsa, sopas, aderezos, en los huevos, en los frijoles, con boté, en licuados, en jugo al gusto. Esta presentación de quetzales, aquí estamos viendo el precio, vale 80 quetzales. Miren, no es barato. No, no es barato. Son casi 10 dólares. Y también otro anuncio. Tenemos que rescatar este árbol y llevarlo a la parcela. Me lo voy a pasar ahí para que lo pasen. Y tenemos otra noticia. También estamos nosotros ahora unas compañeras que vienen de San Isidro. Yo pensaba que era San Isidro un lugar que conocí allá por aquí, Ocoyo, pero no. Es otro San Isidro. Tampoco es Cabañas. ¿No? ¿No? ¿Son Tampoco? Sí, Salco. Sí, Salco. Muy cerca de donde yo soy que alguna subelleva presciste. ¿De qué son? ¿De sangre? ¿De sangre? ¿De sangre? lo maravilloso que se utilizaba para hacer la harina, para hacer tortillas, que se está perdiendo. Tiene un nombre bastante indígena. Miren, se los quiero presentar en este formato, porque ustedes son las compañeras. Promoviendo el rescate en un alimento nativo para el Salvador, yo quince esto también, que a mí está una compañera que quisiera darle un momento para que nos hablaran de cómo está procesando la semilla. Vale la pena. Oigamos, oigamos, porque esto es lo nuestro. ¿En qué tiempo florea? Ahí está, ahí está. Bueno, nosotros estamos en el Ciro y nosotros estamos trabajando en un proyecto para procesar la semilla de ojo. Y realmente a mí me motivó lo que él estaba diciendo antes del proceso, que es de incorporar jóvenes a los proyectos. Nosotros yo comencé a trabajar como voluntarios del cuerpo de paz. Aquí está Luz, que es la voluntaria del cuerpo de paz, que nos está apoyando en nuestros proyectos. Nosotros estamos procesando el ojo, estamos metiendo harina para hacer, hacemos pan, hacemos trayectos. De la semilla verde también estamos enseñando a las personas a volver a nuestras ambiciones de pasado. ¿Por qué la salud de algunas personas en el área rural es mejor que ahora? Y es por eso, porque sin querer, ellos han consumido más proteínas, más minerales, más vitaminas, más vitaminas diarias, incorporando los cursos. Hay sectores que yo sé que es verdad, que le he escuchado muchas veces que dicen que hubo una escasez de maíz, una plaga que ocurrió, y se le hacía hacer un privado como una alternativa para la administración. Y nosotros a través de nuestro proyecto le estamos enseñando a la gente a comer algo y sano a lo objetivo, aprovechando un recurso que está inacomunable. Le estamos enseñando a proteger nuestro medio ambiente, enseñándoles que generamos super nuevos procesos. Estamos terminando una alimentación, estamos comprando un área más cura, y estamos encontrando agua también, porque a la parte de los buses son costumbres y ayudan a conceparlos más de su clima. Pero lo muy importante creo que es que tratamos de rescatar parte de nuestra cultura, algo que ha sido parte de nuestra identidad cultural, que con el paso del tiempo, que es como el tiempo. Así que nosotros estamos ahí, estoy invitados, asomando un poco de salud, y para mí eso es muy importante, porque porque mi frente hay 25 jóvenes que me han estado haciendo algo más cómodo, que están poniendo cariño, algo que me ha gustado. Porque la moringa sí es buena, es una planta que han traído a los ciudadanos de nuestro país, y el humilde es muy importante. Es algo que le ofertemos en el mundo. Así que le ofertemos en el mundo. Así que le ofertemos en el mundo para aprobar la dieta de un mundo. ¡Bien! 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 Tengo una propuesta. Como dentro de 15 días nos vamos a volver a reunir. ¿Qué les parece si les pedimos a las compañeras que nos hagan una presentación de ese proyecto de procesamiento, cuánto, cómo es, en qué consiste, cómo está la organización, cómo lo hicieron, cómo enamoraron a los jóvenes. Yo les invito que en el próximo módulo, que esta parte es de de agricultura, de agroecología, de rescate de nuestras semillas, que nos pudiera presentar en la próxima presentación de los 15 días, su experiencia. ¿Qué les parece? Estamos. Ya lo tenemos anotado. Están anotando. ¿Qué les parece? Excelente. Excelente. Amén. Yo tengo otra propuesta. ¿Por qué no vamos a conocer la experiencia de la comunidad donde hay? ¡Ay! 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 Tenemos considerado que este espacio visitar varias experiencias a nivel nacional. Entonces, eh... Al final del módulo. Yo les pregunto a ustedes, que han venido a esta zona bonita del país de Ixtalco, si no pueden recibir, y si se puede organizar con tiempo, hay una fecha. El punto de concentración es aquí, y podemos hacer una merienda y un alimento con un cuiste. Claro, tendríamos que ver el tema en el distrito. Entonces, vamos a tratar de verlo. ¡Ay! ¡Ay! Que nos hagan la presentación, y creo que al final de este modo lo podríamos considerar ser estadística interesante, porque tenemos la organización, participación de mujeres, juventud, y sobre todo una maravilla nuestra, nativa, desde largo de luz, que, eh... ...a excepción de esa zona no sé donde más me voy preguntarles, la gente y me lo conoces. Amor de San Juan, en el Mundo, y en el Mundo. Abbott. Y en el Mundo, 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 y en el Mundo. Y en el Mundo, 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 y en el Mundo. ¡In endeuérmeme! Vale, otro, otro, otro anuncio que es parte de la escuela. Quiero picarle a las compañeras o compañeros, que han traído semillas para compartir. que pasen por acá por favor y que nos expliquen que han traído y ustedes las únicas si quieren llevar se pueden llevar la semilla porque es parte también del espíritu y de los principios de la escuela es semilla que ustedes puedan tener, traerla y la compartimos pasen por favor y nos explica que nos han traído para compartir y así vamos creciendo y vamos compartiendo vengan, vengan, vengan 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 como para compartir la semilla de chile de chile pequeñito de los chistetes la pena de los rojos también tenemos de los rojos miren 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 Gracias. ¿Qué estábamos haciendo? La de... La de... Sí. Nosotros lo vamos haciendo para que ustedes... No, para que ustedes olviden que se traen las heridas y la idea es que llegan ustedes a llevar y que lo vayan a sembrar, lo vayan a sembrar, que busquen a los compañeros y les piden, la compañera les trae este árbol que es una maravilla, que crece rápido, da leña, la flor se come. Madre cacao. Madre cacao. Madre cacao. Madre cacao. Miren, el tema de cacao tiene necesario ponerle al bol, porque usted no nos tira el bolero. Ahí va para arriba. Entonces, la compañera tiene que llevar, y que otra sembrar. La de... No. No. La de... Ah. La de... La de... Miren, también el tramo de... La 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 de... Bueno, tenemos dos compañeros que trajeron un lingüiste, este árbol también es nuestro, que es nuestra economía sanitaria de este lingüista. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Venga la diapositiva, lo que quieran llevar, nos vamos a hacer un espacio ahí y compartimos. El próximo taller que tengamos, voy a hacer más de media, oye, oye, de los de Taza. Venga, de los de Taza, vamos a continuar. Miren, ¿ustedes qué? No, que nosotros tenemos en la Asociación dos recolitos de Teberisco. No tenemos a dónde sembrarlo, lo que hemos tenido ahí en bolsita y ya están. ¿Y hasta dónde están? En Ciudad del Pago. Aquí tenemos un barrio de Taza, en el barrio de Taza. Bien, ¿y lo puede traer el próximo taller? El próximo, ¿qué? ¿Dentro de 15 días es el próximo taller? ¿Dónde está el barrio de Taza? Sí. ¿Cómo? Voy a preguntarte a él. Porque si no se lo llevan, yo no sé qué haría decirlo. ¿Qué es lo que quiere decir que en el campo experimental? Porque es que estamos con la acudición. Está muy bien, ¿quién se puede encargar de los teberinos y sembrarlos allá en el campo experimental? Porque nosotros ya no podemos morir, nos tenemos desde el año pasado. El jueves pasado, el jueves pasado metió un compañero que se había hecho una sopa con la vaina de los teberinos, que es una legumbre buenísima. Es decir, la clave de todo esto, lo vamos a ver ahorita, de esto que estamos hablando, voy a estar ya en el tema. Les presento lo que se llama la torre de la sostenibilidad y la reconciliación. Esta es la torre de los ticos. Los ticos saben que hablan un poco raro, hace traño, costa huica, y son un poco creídos los dos, un poco creídos. Entonces, como nosotros tenemos que poner el toque de guanaco, siempre nosotros tenemos que poner el toque de lo loco y chiquilina. Y este que es lo que no se sabe, que si es duro o es blanco, solo aquí hay. Solo aquí hay, ¿en qué? Estados Unidos, ¿no? Esta es la torre de la vida con versión guanaca. Es la torre. Todos los elementos que están aquí, que se los voy a explicar uno a uno, es lo que nosotros debemos de hacer para alejarnos de esa situación del fantasma del hambre, de esa situación de la crisis, y romper de una vez, iba a decir una mala palabra, y romper de una vez, coge, con la lógica del mercado de los agotóxicos, mima. Miren aquí abajo, para que, miren bien los ojos y para que en el caite. La torre de la sostenibilidad, la base de la torre, es, empieza por el suelo, el agua, la familia. Y aquí no estamos hablando hoy porque han cambiado por la situación socioeconómica de los últimos años. No encontramos familias de papá, mamá, hijos, hijas. Hoy hay familias de la tía con nietos, no, la tía con sobrinos, la abuela con hijos. Pero es la familia, no es el concepto clásico, lo otro, lo que estamos haciendo, la semilla. ¿Por qué creen que tienen tanto interés las grandes transnacionales de vender la semilla? Porque el que controle la semilla, va a tener el poder en todo. Por eso es que esto que estamos haciendo ahorita, es un gran acto subversivo. Sí, hombre, esto es hasta terrorista, puede ser, de rescatar la semilla y compartirla. Compartirla. Esto tiene, miren, esto tiene un significado de traer milicuiste, de traer teberito, de traer este guaje y compartirlo. Que en un sentido político, como no tienen idea, porque estamos nosotros haciendo resistencia con estas semillas que vamos a compartir. Y miren, el otro elemento de la torre es el bosque. Entonces, suelo, agua, familia, semilla, bosque, es la base. Si conservamos el suelo, conservamos el agua y tenemos relaciones muy difíciles en la familia, no estamos nosotros en nada. Si se generan relaciones de poder desigual, de discriminación, incluso de violencia en el hogar, nosotros no estamos haciendo nada. Porque estamos hablando de la torre de la vida. Miren, aquí se considera, y debe de ser así, una participación igual, tanto de los hombres como de las mujeres. Este es un problema de todos. Entonces, todos en este enfoque de igual participación, que le llaman de equidad, que se tiene que buscar. Las decisiones hay que tomarlas en este seno íntimo familiar de qué es lo que vamos a hacer frente a la crisis. Como decía Mario, como primer medida, empezamos con la familia, para construir este concepto de común y de unidad con la comunidad y los bosques. Luego, cómo sigue la torre en esta parte, existe producción vegetal. Si ustedes se fijan, aquí no estamos hablando de producir maíz, o solo maíz, solo fricol. Estamos hablando que la siguiente parte, cuando ya se levanta la torre, es producir todo lo que en las condiciones de nuestro lugar se permita. Por ejemplo, fresa solo se da en la parte alta del país, pero las fresas no se pueden dar en todos los lugares. En la costa no pueden sembrar en el seno íntimo. No les creen el seno íntimo. Pero qué quiere decir todo la producción vegetal que podamos nosotros tener en nuestra parcela. Estamos hablando entonces ni de uno ni de dos, sino que de varios cultivos. Y aquí quiero rescatar un concepto indígena, el concepto de la milpa. La milpa, cambiaron tanto el concepto que hoy la gente cree que la milpa es el maíz con el frijol. Resulta que antiguamente la milpa era el espacio donde la familia indígena tenía pitiás, ayotes, tenía frijoles, tenía maíz, tenía una diversificación, tenía maíz. De eso se trata así. La otra parte también es la producción animal, pero aquí no estamos hablando de ganadillas. No, estamos hablando de que como estrategia en la torre de la vida, en la torre de la agroecología, la familia debe considerar tener especies menores. Se vale tener una vaca, pero la gente quiere la vaca y no quiere que la le come. Y andan las vacas comiéndose, ven, yo he visto comer vacas comiéndose hasta las puertas del cemento. Cuando estaba hablando de miedo, mi abuelo, mi abuelo y un señor a los deca, sembraba arroz, sembraba frijoles de los costos, y el coche, sembraba arroz, sembraba arroz, sembraba arroz, sembraba arroz. Y nosotros no estábamos utilizando pichinas para llevar el agua a la mil, ¿por qué? Porque sembraba los calabazos, en el calabazo llevábamos el agua y lo decíamos en un chalá, en el turismo oscuro, para que se mantuviera fresco el agua. Sembraba también tarros, los grandes tarros, en esos tarros lavábamos el maíz, y un talento más pequeño, en el paño, ahí le ponían al cocina y todo y ahí llevaban el agua. ¿Y tecomates? Tecomates, no le decía... A ver, espérame, tecomates... No, 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 no... ¡Ah! ¿Cuántos años atrás usted está contando esta historia? Yo estoy probando de 55 años. ¿Todo eso se ha perdido hoy? Yo ando buscando diálogo de Tecumate para reparar. Yo voy a traer... ¡Excelente! ¡Un aplauso al compañero! ¡Excelente! ¿Tecumate y tal o si vos? No, no. ¿Qué vas a hacer? No, es verdad. ¿Todo eso se ha perdido? No, no, no. Sí. En el mercado hay un montón de... Me han dicho que también la chicha se conserva bien. ¡Reigüe! 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 Yo estoy concierto bien. Claro, es que comate también. ¡Excelente! Tengo un poco más de que se me envía de tomate en todo. Y todas ellos también en un ambiente de tomate. ¡Padre también! ¡Ya haganlo! ¡Ya haganlo! ¡Ya haganlo! Y no, 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 no. No, no, no. 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 Si tenemos producción vegetal y tenemos animales, no hay que procesar, entonces otra parte del proceso de la torre es que hay que procesar. Hay que procesar y hay técnicas que vamos a ver más adelante de cómo conservar el alimento. Mediante haciendo jaleas, deshidratados, la fruta de temporada. Ya saben, necesitamos la deshidratadora, ya me dijeron al taller y usted nos prometió una deshidratadora. Ya ven, ya ven como, que cualito estaba el brillo. Resulta que usted cosecha la fruta de temporada, que no esté madura, sino en esta zona, y la pone al sol. Y hay un aparato que vamos a ver más adelante, que en la otra clase. Y eso le puede durar hasta dos, tres años, un cuadrado, mientras no lo hagas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como no somos capaces en las comunidades de comernos todos los dos de mango. Y empezamos a comerlo, vértiga. ¿Qué solucina a los españoles cuando llegan aquí? Tierno, sí. No me dije, ¿cómo que eso es tierno? Pero aquí somos nosotros, a ellos nos gusta, con la muerte. Y luego la producción se deja perder. Entonces, procesamiento, procesar, haciendo el dispositivo, entonces eso es parte de esto. Yo visité una familia donde aprendí estos temas, el médico, que fue una maravilla. Entrar a la cocina de la familia campesina, en una serranía, y tenía unos estantes hechos con la técnica roca. ¿Sabes la técnica roca? ¿Con lo que era eso? Lo que tenían a la mano, sí. Sí, todo eso. Entonces, tenían allá mucho conocido con el chile, porque hablando americano, el chile. Tenían chile disejado de varios colores y tamaños y formas. Tenían fruta, tenían fresa, tenían malea. Y les decía yo, mire, aquí cuando no hay cosecha nosotros comemos fruta. Y no andan comprando. Miren, agárrense. Yo fui a ver hace dos semanas cuánto cuesta la papaya deshidratada en el Super Selecto, que es un gran monopolio. Casi cuesta 8 dólares la fibra. Ellos lo hacen, nosotros también podemos hacerlo, además debemos de hacerlo, porque es en este enfoque del alimento. Esto, la organización, es parte también. De hecho, yo esta organización la pondría seguido después de la base. Sin organización, después de esta base sólida, se nos puede caer en la torre. Pero está considerada la organización. Estamos hablando de la organización instinto familiar. Hay que empezar por la familia. Estamos hablando de la organización de la comunidad, donde vivimos, desde Acerío Cantón. Luego, la comercialización, miren, aquí se nos traban las carretas. Aquí, la propuesta es débil. Me estoy refiriendo de todos, miren. Conocemos experiencias que mientras está un proyecto, el proyecto financia la logística, el transporte, ponen los canopis, ponen el sonido y hacen las ferias. Y cuando se acaba el proyecto, se queda todo. Entonces, nosotros estamos dándole vuelta a Ayote cómo hacer para que la pequeña producción campesina tenga mecanismos solidarios de comercialización y que no nos pase lo que nos decía el amigo, que tiene urgencia de vender cuando vuelve el momento para vender, porque lo ahorra en este enfoque de la agricultura convencional, los créditos no tienen alternativas. Es decir, trabajan para otros. Nosotros creemos que la comercialización debe ir más allá de un espacio físico semanal, o de un espacio, de un parque. Hay que pensar y repensar, y eso es una tarea que tenemos que darle vuelta a todos a Ayote. Y si ustedes conocen experiencias, o saben de experiencias, qué han sido las comunidades, la pequeña producción, que establecen un mercado donde al rato hay un gobierno local que sí hace política, más allá de poner los fraguados o los adoquines, y le ponen pensamiento a eso, tenemos que ir a verlo. Cómo generar ese espacio, esa comercialización del excelente, es decir, no del abasto, del excelente, porque esta propuesta genera excelente. Genera excelente. El otro elemento es que toda esta situación nos da una estabilidad familiar, y la gente no está pensando en irse para los Estados Unidos, la gente no está pensando en subirse al tren de la muerte, la gente no está pensando en tirarse al barranco. Pero si ustedes siguen pensando que la semilla que da el gobierno le va a resolver el problema, no. Es mesera. Estoy de acuerdo con vos. Si están pensando que el saco es de su paz, no. No. Es esto. Y luego, aquí tiene otro, autoconsumo. Esta propuesta, como la vamos a ver más adelante, aquí no estamos pensando de producir lo que el mercado necesita, porque ese es el concepto clásico de la agronomía y de todas las escuelas agronómicas de la Revolución Verde. Le dicen a un estudiante, usted vaya y tiene que producir lo que el mercado necesita. Y nosotros decimos, hay que producir lo que la gente necesita para alimentarse y luego el excedente intercambiarlo, comercializarlo, guardarlo, procesarlo, venderlo. No es ese concepto de... Y la autogestión, que es de ya un proceso de comunidades organizadas que se reúnen, buscan a los mismos locales, hacen incidencia como la vamos a ver más adelante. Miren, si nosotros empezamos a hacer esta cimentación con estos elementos, nos vamos, nos estamos alejando del pasado de la bruna y estamos caminando a la estabilidad familiar. ¿Qué se puede hacer con el agua? Bueno, el suelo, miren. Si usted quiere producir, trate de otra manera el suelo. Sienta a lo vivo el suelo. El suelo tiene millones y millones de organismos. Estos son los que uno ve. Cuando uno ve los brinches en una parcela, en un terreno, es que es un suelo vivo. Tiene fertilidad. Pero ¿qué es lo que uno ve en las parcelas del campo? Pelados, quemados. Ni siquiera no tiene ya ni el rastrojo. Cada vez se van, se van erosionando y uno va viendo el talpestante. Entonces, esto es un indicador. Si usted quiere que toda la experimentación campesina orgánica funcione, hay que empezar por rescatar y proteger el suelo. Volverle a dar vida. Nosotros hablamos de seguridad alimentaria para nosotros, pero fíjense que en este enfoque hay que empezar en la seguridad alimentaria para la planta. Ahora, desde el enfoque de la agricultura, de la gran industria, todo se hace artificial. Si la gente no le da todo ese montón de bebés, de abonos, no se levanta ninguna producción. Pero cuando usted trabaja en conservar el suelo, en protegerlo, en devolverle la fertilidad, y fíjense en la señora que hasta las malas vidas las crecen. Imaginen cómo será aquello. Entonces, lo del agua. En resumen, esto es lo que yo le llamo la zona de la vida, no es de la vibra, porque la de la vida tiene seis, la de la vida tiene seis chiquitos, no es la de la vida. Esta es la estrella de la vida, que tiene que ver con la parte económica que les digo yo. La pequeña producción cafecina también debe generar ingresos. Pero primero la comida, primero el alimento para la familia, para los locales. Tenemos que relacionarnos con el tema ambiental. O sea, no podemos tener una estabilidad familiar si en nuestro entorno están contaminando, las fuentes se están secando, hay mayor contaminación de industrias, de viviendas, de urbanaciones, etc. La ecología, como madre de la ciencia, que estudia las interrelaciones que hay en la naturaleza, que ahí viene parte del proyecto de la ecología, es intentar hacer lo que la naturaleza hace, o causar el menor daño posible, la parte social y cultural. Por ejemplo, yo no sé, le decía un amigo aquí, ¿por qué la gente se junta a comer hamburguesa? Cuando yo prefiero un damal de chipilí, ¿no le parece a ustedes? O un damal pizque. Esta es nuestra cultura. De eso estamos hablando, de producir los alimentos que culturalmente nosotros necesitamos. Al rato en España no puede producir todo lo que necesitamos, porque miren, hoy parte de la dieta del pueblo salvadoreño, que el pueblo urbano es del trigo, el pan francés, pero el trigo es la base alimenticia de los pueblos europeos. Cuando vinieron a aquellos partidos, lo metieron. Pero hoy, ¿cómo nos vamos a poner a pelear con los panaderos? No, porque sigan haciendo pan, pero el trigo aquí viene de afuera. Eso quiere decir lo que culturalmente nosotros necesitamos para producir. y miren esto el término de la política que la gente confunde y nosotros debemos tener claro de que esto no tiene nada que ver con los partidos que están en las asambleas es decir, esta propuesta hay que generar acción política como decía la compañera de cómo hacer para que los escuchen y cómo hacer y poner en la mesa estos temas para que haya políticas de 100 compañeros o un marco que garantice mínimamente condiciones favorables para la pequeña producción campesina que empuera otra vez la mirada al campo a reactivarlo pero de otro enfoque porque si siguen metiendo maquinaria siguen trayendo semillas de afuera si siguen viendo la producción artificial esto es comida para hoy y hambre para mañana esto no es futuro para nosotros y quiero ponerles ahorita un ejemplo de lo que se puede hacer con el agua porque el gran reto es cómo producir en verano son 180 días de verano aquí solo tenemos dos estaciones la lodosa y la corposa o nos envolvamos un montón aquí la van a mover las comunidades viernes como vengo yo todo aquí o lodosa entonces en los 180 días de verano esto lo... se puede hacer una cosa como esta sin audio no lo que se pasa sin audio pero para que lo miren todos conocemos y el sistema es la famosa letrina la botella esto es lo nuevo esta es una gran fumada la ventana locura el lavadero conectado a una caja y de esta caja conectado a otra caja que filtra con piedra del volcán y tiene un lavadero una trampa de las grasas que son los jabones y los aceites y los residuos de comida entonces el hombre que está comprometido con la familia cuando lava los trastes que aquí han de haber varios ya que tenemos eso no tenemos duda hace todos los oficios aquí lo único que no se recomienda es lavar los pañales con cáncer en los hichitos que se abrían y se contamina el sistema aquí caen los jabones las grasas los sedimentos miren como se lava miren aquí por desnivel rebasa y empieza a caer en nuestra caja que tiene diferentes piedras de diferentes tamaños diferentes tamaños pero si usted no tiene de esas piedras que de pome que de de río lo puede utilizar también graba también hormigón lo puede utilizar no tiene para hacer la caja con un cuchumbo usted puede estar filtrando necesita tener un metro de altura de caída de agua un metro aquí empieza a salir el agua miren esto es una maravilla de este sistema esto se puede adaptar con la técnica lo que tengamos a la mano porque hemos hecho esta de llantas viejas lleva más trabajo pero se puede hacer ahí empieza a filtrar miren como sale el agua le dijimos a la población le pusimos el agua aquí de asna y le dijimos ¿cuál crees que es el agua del filtro y el agua de asna? la gente creyó que el agua del filtro era el agua de asna porque el agua del asna se llama chuca así entra el agua así sale del lavadero el agua y sale limpia entonces con unos muchachos de la universidad luterana nos hicimos otro otro gran proyecto y montamos allá en Guastapa una parcela y le pusimos limba acuástica incorporamos a la familia y aquí le estábamos entrevistando yo estaba creyendo miren que como se sentía que le parecía es que miren esto no me genera ningún problema no hay malos olores además me gusta porque estamos reutilizando el agua la familia de Guastapa hicimos este sistema que nos vamos a ver en la escuela esta es la bomba famosa bomba EMA que tenemos pendiente allá en Tacuba en Bucutla miren este es otro gran rollo miren es súper barata se puede decir aquí estamos tirando el agua a tres metros de altura y esta botella que ustedes vieron crea un vacillo es una válvula hechiza de aire para mantener el chorro y nosotros validamos esto con los muchachos y comprobamos los siguientes probamos diferentes tipos de goteros cebramos rámanos y le dijimos a la familia va a abrir cada cierto tiempo luego se cierra el sistema y cuando son cultivos de esos como cebollines cebollas rámanos que nosotros sembramos por tener la boca pero también sacamos rámanos que hace una microasferción así la gente le llama a esta agua le llaman agua con pedro le llaman a la gente ¿saben? la clave de esto es no dejar almacenar el agua las plantas al igual que nosotros necesitamos todos los días en mi camión la clave del sistema es que el agua que usted utiliza la filtra y la tira para la parte limpia entonces nosotros sembramos un área de 100 metros cuadrados y es interesante lo que comprobamos aquí 100 metros cuadrados es un área de 10 por 10 en esta área metimos como 15 cultivos y aromáticas las platas que dan aroma ayudan a repeler insectos que llegan a pasear por la parcela fíjense que no dije plaga porque nosotros este es también un mal concepto de la agronomía convencional que le dicen a la gente mire va a llegar a plaga y medio ven un gusano y van a comprar el veneno de los servicios y empiezan a envenenar todo aquello nosotros comprobamos que cuando la familia utiliza dos barriles diarios pueden mantener un área de huerto de 100 metros cuadrados donde puede tener en este caso teníamos tomate chile chipilín aromática de cilantro pepino teníamos raban en estas camas de diferentes épocas de siembras en 100 metros cuadrados y saben que es lo maravilloso todo con caja de vaca gallina y orina humana y orina de vaca todos usamos ahí no había ningún agrotóxico nada entonces antes de entrar a la práctica quiero recordarle una cosa quiero que te graben esto que es uno de los principios de la agroecología de este rollo de la agricultura sostenible quiero que no se les olvide esto ¿se recuerdan que quiere decir asexo? asexo mire que maravilloso quiere decir alimento siempre en casa esa es la apuesta de asexo quiere decir alimento siempre en casa esa es la metodología es impensable desde esta visión si es posible que pasemos hambre y eso es lo que está sucediendo de lo convencional agroindustrial altamente contaminante desde nuestra versión lo que yo les quiero decir es que nosotros visitamos algunas comunidades y vemos una en solar y que uno encuentra botellas volados de lejilla botellas de la trenzuda ¿cómo se llama allá en el Machapán en la trenzuda? este es Constantino Cañarica ¿cómo se llama? Cañarica Cañarica que también está buena trenzuda tres puestes en el Sonsonante ¿qué más tenemos en el Oriente? cuatro barras entonces uno llega a una casa y ve a medio bien triste ese panorama triste porque uno ve que esa área hay que hacerla producida necesita entrada de luz porque nada le va a crecer si tiene muchas sombras necesita entrada de luz pero usted puede tener alrededor su plantita su marco lito y haga productivos en pedazos es decir tenemos un lío no resuelto histórico estructural del tema del acceso a la tierra ya vimos y nos decía David tierras que pueden estar destinadas a la producción del alimento del pueblo los atoreños están allí para otro fin que eso es peligroso hay que darle seguimiento pero pequeñas áreas podemos hacer productivas ¿qué pasa si no tiene 10 por 10? entonces si tiene 5 por 5 entonces aquí aplicamos la otra principio idea fuerte de todo este rollo ocupe la técnica lo que tenga la mano lo que tenga disponible lo que pueda hacer lo que quiera hacer no lo que digan los técnicos porque ese ha sido el error de todo este rollo uno debe preguntarle a la familia ¿usted cómo ve su familia? ¿cómo quiere decir qué quiere hacer? ellos dicen ellos tienen muchas ideas y lo otro es que quería mostrarles mientras doy la palabra el diseño con las llantas viejas de llantas de carro para hacer este mismo sistema les doy la palabra mientras busco estas imágenes usted quería usted quería decir algo en el hogar a veces hay diferentes opiniones una es la que la señora y el señor se discuten eso es por ejemplo tempré una parra de chile de chile dulce una buena incidión siempre que yo ve el fuego vaya ahí va ella para allá estarlo está querida lo que te voy a hasta allá te lo voy a sembrar aquí para que lo veas hasta allá no lo voy a pistar la visora y voy a sembrar el chile no la visora no la visora no 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 la visora no 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 i no 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 No, 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 no. No, 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 no. Las plantas fundamentales aromáticas también están consideradas, llegan, están consideradas en todo el tema, si buscan otra opinión. Aunque no sean aromásicas, todos los que tengan un color bonito ya les cambian la mentalidad a la gente. Claro, claro, eso es. Ahí en mi pueblo llegó a decir, monseñor, monseñor, va a poner el pezito a los puertos. Y yo le seguía a una planta, en un pezito de coco. Qué contento el Señor, llegarte allá a San Vicente, me digo, y escoger las papayas que vos querrás del puerto que yo tengo, donde era un santo. Yo tengo gran papayazo, ¿verdad? Con la gente que tiene atención de tener las portas. Pero cuando la señora te dijo, no me quité en las historias, ¿para qué lo platicaron? No, vos no me diste rabo ahí a buscar a San Vicente, rabo de las nolas, ¿qué lo platicaron? Que fue un aborto, ¿verdad? Ah, fue un aborto. O sea, que a vos te pasa lo mismo que a mí. Yo en la casa, yo tengo la última palabra, siempre. Así es la cosa, ¿verdad? Lo que tengan interés también, les vamos a pasar este diseño, con un albañil media cuchara pueden hacer uno que tiene el recurso. Pásanos el diseño y los recursos. No te acabo por otros días, no te acabo por otros días. No te acabo por otros días, no te acabo por el trabajo. Allí hay dos, aquí para que vean, han hecho un corte así del sistema, entonces se ve, vemos aquí de este lado el lavadero, aquí la clave es un juego de estivel, aquí pasa el agua gris, aquí se alimenta, aquí sube y cae a lo que ustedes vieron que es la trampa, la caja con piedra volcánica y aquí tiene la salida. Este que estoy viendo va desde arriba, cuando nos unimos a la segunda planta, están los lavaderos, conectados a la caja, aquí sale para la caja que está triste y por aquí tiene la salida. Y ahí está la realidad, esta es la realidad. La cual tiene que hacer esto, aplicarlo igual con eso para ver cómo se salta el cuadro de Chaparro y que no tenga nada. Y ahora, cuando estamos pensando primero en la comida, mirad, acordarse de esto, va viviendo siempre en casa, después pensamos en el estilipo. Y investigar, pero no vaya a ser que se promueva la zumba para un baño. No puede echar un traguerito antes de cenar, sino que agarran, casi no es capaz. Esto es lo que hemos visto, este es el proceso. Aquí lo estamos armando, la cama donde caen las aguas grises. Esta es la cera que utilizamos, la más chiquita. Puede ser de la pome, hormigón, rabilla, carbón si tienen, también se le puede poner. Aquí lleva una media capa también de arena en medio. Aquí está la salida. Aquí está la muestra que le presentamos a la comunidad. Este es el agua de anda, este es el agua del firme y este es el agua gris. O sea que funciona, aquí está lo que estábamos viendo. Otro experimento, otro experimento. Y aquí viene la locura, la técnica lo que ya está vieja. La base con un tubo y un codo donde va a salir del agua, un poquito de cemento, siempre hay que utilizar unos accesorios y se empieza a montar. ¿Viste? Esto es lo que cuenta de este sistema. O sea que a la rueda, a la rueda hay que quitarle la, esa orilla que es dura. Es dura. Y luego esto después hay que perforarlo y hay que coserlo. Aquí está el fondo mismo. Aquí está la salida. Pero con paciencia. Miren cómo va quedando. Pura técnica, ¿no? Para sujetar, ¿qué es lo que es? Cemento. Ahí le echamos cemento con material adictivo que le llaman los conductores SICA. Aquí se hizo la cara gris, aquí cae lo gris. Y aquí cae ya para filtrar el gris. Y aquí está el lavadero de la familia. Esto es lo que ya vimos, que utilizamos una limpa acuática. Hay gente en el puerto que montamos y que no nos podemos ver bien. Chile, vienen los chiles. O no, no vayan a esperar tener grandes animales. No, porque eso es artificial. Pero ya van a ver la comparación con un bolígrafo que yo hice. Miren, este es el puerto de cien metros cuadrados. Miren, aquí están los cocos. Miren, miren qué chuladas. Están las aromáticas. Y aquí está el puerto. Para el tomate, para el pepino. Eso es lo que hay que decirle a la gente. El pepino, dos riegos de 22 minutos. En la mañana, temprano y en la tarde. A los 22 minutos, cierro. El pipiar, menos tiempo, más pequeño. Dos riegos de 11 minutos. Eso es lo que hacen los muchachos de la agroecología. El chile, requiere más agua, dos riegos de 25 minutos. A buena mañana, buena tarde. Ahí está la cosecha. ¿Se ve la cuchara? No está mal. No está mal. No está mal. Y eso es lo que necesitamos. No, no, no. No estamos buscando grandes tomatocas. No. Bien. 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 Tengo considerada una práctica. No sé si estamos a tiempo. Tenemos tiempo. Vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer un cálculo bonito. Medio. Pero esta parte quiero terminar con una fórmula. Quiero que la noten también. Quiero que la noten también. El cambio es igual al cambio. El cambio es igual al cambio. Estamos hablando del cambio de nosotros. Desde lo individual a lo comunitario. No estamos hablando de aquellos dientos de cambio que nos dijeron hace dos años y medio. No estamos hablando del cambio. 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 Para el cambio. El cambio. Esto quiere decir que, si nosotros nos educamos, vamos sumando para generar un cambio. Educar su mando es igual al cambio Compañeros y compañeras Voy a terminar ya con estas partes Yo estoy convencido de que tenemos condiciones, hermanos, para fortalecer los movimientos que luchan por la soberanía que se aleje del fantasma del hambre y de la denuncia Nosotros en la red con Seicom, con la Universidad Luterana estamos convencidos que esta propuesta que le hemos presentado hoy no tiene ninguna duda es real que puede hacer, la vamos a ir a ver es factible, es necesaria dar alimento, genera excelente genera mejora económica y fortalece la familia pero es necesario trabajar en el plano de la familia y la comunidad y fortalecer un movimiento para que nos escuchen por eso es necesario que nos eduquemos, nos formemos abrimos la comunidad y que intentemos hacer un cambio desde lo más pequeño en la familia así como el ejemplo que nos da el amigo de Lixora platicando mejorando las relaciones obedeciendo obedeciendo porque miren yo he visitado comunidades donde da tristeza que se genera violencia y eso no es bueno o sea, eso no debe de dar que nosotros somos muy agresores que nos han dado el mandato histórico que nosotros tenemos que mandar que nosotros estamos obligados a mandar que aquí se hace lo que yo digo pero parte de este cambio que yo estoy diciendo pasa por que también nosotros los hombres tengamos otra actitud diferente hacia la vida, hacia la familia, hacia la familia somos opresores con los hijos en general tenemos esa actitud formada por años y años y años pero eso es parte nosotros estamos hablando de generar un sistema que produzca, que conserve el agua, el suelo estamos hablando también de un sistema, como dijo un amigo, de la cabeza un nuevo pensamiento una construcción de una nueva persona diferente, humana, sensible, solidaria con discusión a luchar por el bien común entonces, si no hay preguntas hasta aquí yo tengo una práctica que quiero hacer con ustedes afuera una pequeña pregunta este vamos a 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 No hay ningún inconveniente.